Música Triste me encuentro Desde que se fue mi amada se la llevaron Para tierras muy lejanas tal vez por pobre Sus padres se la llevaron de sentimiento Hoy me voy a emborrachar Si estoy dormido, te estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita desea llorando Que sufrimiento por querer y no poder Iba con todo mi dinastia norteña Sevillén Música Alguien me dijo Que por esa calle vive Tenía un piquito Que parece una paloma cautiva y triste Música Que ni a la puerta se asoma Ella sería Música Música Ay la dueña de mi amor Música Si estoy dormido, te estoy soñando Despierto triste y suspirando La pobrecita desea llorando Música Que sufrimiento por querer y no poder Música 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 Música